Hola mi gente, que Dios les bendiga es muy raro que yo esté subiendo esto a este canal, aquí un video todo hablando como si fuera una youtuber así de vlog y cosas así por el estilo pero estoy aprovechando el momento aprovechando este rato para darle las gracias a todos y compartir con ustedes que nuestra placa de 100 mil suscriptores y obviamente tú que estás aquí porque eres un suscriptor fiel eres parte de esos 100 mil suscriptores así que eres una de las personas por las que tengo que compartir esto, hazme un break que felicidad más terrible señores que tengo yo con el hecho de que llegara y los chicos transmitieron en vivo en mi instagram, que por cierto dejaré mi instagram aquí porque quizás tú no lo tienes pero sería bueno que vayas y nos sigas en redes sociales ellos transmitieron en vivo el momento en que me entregaron la placa fue una gran sorpresa, así que muy posiblemente también dejemos unos segundos de recopilación aquí de cómo fue todo ese momento para que tú puedas verlo. Regalo para ti una vuelta oh my god oh my god suelta la momesina te digo que este era uno de mis de mis metas, sueños y planes para este año se los dije a los chicos el año pasado le dije me gustaría que el año que viene podamos llegar a los 100 mil suscriptores me dijeron que yo estaba muy loca porque estábamos todavía muy lejos de ese número pero Dios sabía que estaba en mi corazón y dice la Biblia deleítate en Jehová y yo te concederé las peticiones de tu corazón sabes y yo te puedo decir que cuando esto llegó aunque si lo quería y si había iniciado un trabajo para eso no estaba tan consciente de que iba a ser tan rápido sino que comencé a disfrutar comencé a deleitarme de las cosas que Dios estaba haciendo a través de nuestra música de los testimonios que nos estaban llegando de sus comentarios que nos ayudaban a disfrutar cada una de las barras que hacíamos sabiendo que estaban marcando sus corazones y poder ver esto es como otro sueño realizado y una confirmación de que Dios está haciendo algo a través de lo que estamos haciendo así que estoy muy feliz quería compartirlo con ustedes y una cosa que quiero hacer es comprometerme a regalarle otro video como este un video donde puedan verme y conocer un poquito más de mi y lo voy a hacer de la siguiente forma quiero que ustedes mismos abajo en los comentarios se dediquen a hacernos preguntas preguntas, cosas que quieren saber sobre mí yo voy a seleccionar 15 y voy a hacer un video en modo de celebración junto con ustedes los suscriptores respondiendo esas 15 preguntas así que gracias mil estamos muy felices ustedes son parte de todo esto que hemos logrado y yo sé que aún cosas mayores vienen en el nombre de Jesús muchas gracias y un abrazote